La serie de Estas participadas por esto Bien, chas hola 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 ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola 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 ¿De otro lado? Hay manera que nos podamos ir juntos Eh, ya la van a mandar de hecho ¿Este lado vamos? Ok 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 Ok, ya van a acercar con la extensión acá ¿Puedo caer? ¿Puedo caer libre? Hasta abajo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Campión! ¡Baby! ¿Te gustó? ¿Cómo está el señor? ¡Bien, asustado por la mujer mía! ¡No pasa nada! ¡Vámonos si lo hice! ¡Campión! ¡Gracias! ¡Honey, look at me! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!